Julio Lizardo del Partido Revolucionario Moderno este viernes inscribió su precandidatura a la Alcaldía de esta ciudad de San Francisco de Macorís donde ratifica su compromiso de trabajar en favor del pueblo. El Partido Revolucionario Moderno, acatando una línea partidaria a nivel nacional, se iniciaron hace unos días el proceso de preinscripción en el partido y en este momento estamos en el local del diputado Franklin Romero que se están recibiendo por una comisión, en este momento presidida y dirigida por el doctor Antigua y otros miembros más, pero en este caso nos lo está recibiendo el doctor Antigua. Ahora, nosotros lo que estamos acatando es la formalidad de la inscripción para que el pueblo de San Francisco entienda de una vez y por todas que necesita un candidato que conozca el dolor y el sufrimiento de la clase baja. Un candidato que tenga el conocimiento municipalista. Agrega tener la capacidad y don de servicio para hacer buen trabajo en la Alcaldía de este municipio. Y nosotros queremos asumir con el compromiso que siempre nos ha caracterizado que la Alcaldía de San Francisco de Macorís sea una alcaldía. Continúan lo que está bien, porque hay muchas cosas que también hay que decirlo. Pero aquí hay que planificar más, hay que organizarse más, pero sobre todo una alcaldía con un rostro más humano. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.